En la Escuela de Añereco, con la participación del alcalde Ricardo Jaramillo Galindo, la directora regional de DOH Vivian Fernández, familias y directiva del sector, se desarrolló la reunión informativa de los avances y estado del APR Añereco, sistema que favorecerá a 164 viviendas, una escuela, dos templos, dos sedes sociales, una aposta, un cementerio, y que tiene una inversión por sobre los 1.185 millones de pesos, donde están incluidas las comunidades indígenas de Juana Llancupi, María Hueche, Ignacio Cheuquel, Jacinto Meligüen, Antonio Yaufulén, Guairao Curín, Antonio Paillaleo, Francisco Cayulao, Comunidad Pailahueque, más el sector Santa Inés. Sí, bueno, estábamos contentos porque la directora regional de DOH venía a una reunión a tratar de explicar ciertas materias, pero nos dio una súper buena noticia, que este proyecto estaba con un RS, así que este RS próximamente se va a votar en el Consejo Regional y se entiende que los consejeros regionales están alineados con las aguas potables de las comunas. Esto es una inversión de 1.183 millones de pesos que va a solucionar el problema de este elemento vital a nueve comunidades, Juan Llancupi, María Hueche, Ignacio Cheuquel, Jacinto Meligüen, Antonio Yaufulén, Guairao Curín, Antonio Paillaleo, Francisco Cayulao y Comunidad Pailahueque, más el sector de Santa Inés. Y esto viene a beneficiar en total 174, 171 viviendas, de las cuales están incorporadas una escuela, dos templos, dos sedes sociales, una posta y un cementerio. Así que muy contentos porque estamos trayendo agua potable rural, y lo dije hace un rato atrás, con el esfuerzo de muchas autoridades que desde el 2009 que está funcionando este APR, están con este sueño de tener agua potable en sus viviendas. Bueno, dando hoy día buenas noticias en conjunto al alcalde de la comuna, Ricardo Jaramillo, también al personal de CEPLAC, anunciándonos, ¿cierto?, que se viene la obra pronto, la obra de la APR Ñereco de Lautaro, de la comuna de Lautaro, que va a beneficiar con un sistema de APR a 171 arranques hoy día, o familias consideradas en el proyecto, que va a permitir tener agua para consumo humano directo desde el sistema de APR, mejorando la calidad de vida de las personas, por lo tanto es un proyecto muy importante para nosotros, que además considera una inversión de 1.183 millones de pesos aproximadamente, es un gran presupuesto para Lautaro y una gran obra también para este sector. Sí, bastante buenas noticias. Ya definitivamente tenemos la resolución, tenemos el famoso ERS, que nos permite ahora ya solicitar los dineros para construir, construir ya definitivamente nuestra red de agua potable, tan ansiada desde el 2009 que partimos, con varias directivas anteriores, y el trabajo en conjunto de toda la comunidad. De esta manera los plazos se van acortando, y la esperanza de contar con un sistema de agua potable en el sector de Ñereco, se comienza a ver en el horizonte de las numerosas familias del sector. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!